No hago más que estar pensando todo el día en ti Si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti te has apoderado de mi pensamiento No puedo olvidarte ni un solo momento Y no quiero nada más que amarte así En mis fantasías pierdo la cabeza Por ti y me gustaría ser tu prisionera Me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Clávame tu amor hasta lo más profundo De mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Clávame tu ternura, lléname de calma Así Para que te quedes dentro de mi alma Aquí Dame noches largas en sabanas blancas Dame la locura de tu piel mojada Quédate a vivir en mí Clávame tu amor hasta lo más profundo De mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Oh Quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Oh No te vayas más de mí Oh Oh No te vayas más de mí No te vayas más de mí No No te vayas más de mí